Hola mis queridos televidentes de Noticias JM, en esos momentos nos encontramos con Víctor Escobar, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio San Martín. Señor Víctor, ¿qué ha pasado con el terreno donde está situado el parque del barrio San Martín? ¿Sí se vendió o no se vendió? ¿Qué pasó? Bueno, estamos a espera. Nosotros pasamos la carta a planeación municipal y ya tiene en contexto el secretario de Gobierno, el doctor Arturo Calderón, también la problemática. Él nos dijo que nos iba a colaborar porque en estos momentos todavía no tenemos razón ninguna de la Secretaría Municipal de Planeación. Entonces, ¿para cuándo piensa usted que puede solucionar esta problemática? ¿Y qué dice la comunidad acerca de eso? Bueno, estoy previo a una cita con el doctor Arturo Calderón y pasar un derecho de petición para que me den pronta respuesta porque en estos momentos todavía no hemos tenido ninguna clase de respuestas. Bueno, esto es lo que señala el presidente de la Junta de Acción Comunal de aquí del barrio San Martín sobre la problemática de la comunidad que quieren vender el lote donde está situado este parque del barrio San Martín. Para Noticias JM, Yarín Espino.